El hombre de la Moleskine, Josep María Ejouvé, era secretario general de Economía en los tiempos en los que la Generalitat de Cataluña se estaba preparando todo el proceso de desconexión. Ya saben, ese intento de golpe de Estado, el referéndum del 1 de octubre y todo ese tipo de cosas. Lo apuntaba absolutamente todo en su libretita negra y eso le sirvió a la Guardia Civil para engordar un enorme sumario que acabó con muchos de sus compañeros en la cárcel, condenados por sedición. Josep María Ejouvé es uno de los integrantes de la delegación de Cataluña en esa mesa bilateral que el presidente Pedro Sánchez acepta como una negociación de igual a igual entre España y Cataluña, como si Cataluña fuera un Estado independiente. Como si fuera toda una provocación, Ejouvé se sienta en esa mesa y, por cierto, se lleva su Moleskine, su agendita negra. Bien, pues resulta que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido imputarle justamente porque algunas de las anotaciones de esa agendita demuestran que él cometió presuntamente una serie de delitos. Entonces, veremos qué es lo que pasa con él y si pasa a acompañar a sus compañeros. Por cierto, compañeros, todos los condenados por el tema de la sedición que ya gozan de una serie de beneficios penitenciarios, todos ellos pueden salir de la cárcel para ir a trabajar, hacer voluntariado o asistir a familiares que están en una edad delicada, por ejemplo, a pesar de que no han cumplido todavía una cuarta parte de su condena. En la Fiscalía están preocupados diciendo, hay una serie de beneficios que instituciones penitenciarias de Cataluña les está otorgando y que a lo mejor no son las adecuadas. Veremos qué pasa. Nos ocuparemos hoy de ese asunto y también les hablaremos de Madrid. Madrid es la comunidad que es el motor económico de España. Quizá por eso a Pedro Sánchez no le gusta nada, que tenga tantos éxitos y quiere que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, suba los impuestos. En vez de obligar a otras comunidades a bajarlos, quiere que ella los suba. O, por ejemplo, no la invita ni a ella ni al alcalde de Madrid a que participen de la presentación de la nueva cuestión de remodelación de la estación de Chamartín. Una cosa en la que intervienen las tres administraciones, la central, la autonómica y la local. Y, sin embargo, el ministro Avalos se le ha quedado para él solo sin invitarles a los demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues que han visto los números. Resulta que Madrid va como un tiro en cuestiones económicas y a Pedro Sánchez no le hace ninguna gracia. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un honor y un privilegio, como siempre. Muchísimas gracias. Mario Galán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Un placer siempre, Javier. Ana Millán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía tiempo que no te veíamos por la mesa de los intocables. Efectivamente, feliz de volver a estar aquí. Tienes que prodigarte más a menudo, ¿eh? Sin duda. Claro que sí. Y César Sinde, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. A ti, por invitarme. El hombre de la Moleskine es el protagonista de la jornada. Ahí le van a ver en una fotografía en la que, bueno, hace honor a su apodo. Ahí le tienen con su agenda, su famosa agenda negra, que siempre le acompaña, y en la que apuntaba todos los detalles de la hoja de ruta separatista. Josep María Lluvé era secretario general de Economía y diputado de Esquerra Republicana. La Guardia Civil le intervino la agenda y encontró apuntes de todo. Nombres, fechas, reuniones, argumentarios, estructuras de Estado, acciones para la secesión, gestión de la independencia. Josep María Lluvé es uno de los miembros de la delegación de la Generalitat en la mesa de negociación bilateral con el Estado español. Uno de los negociadores de la autodeterminación. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha procesado por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Está acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Su imputación ha sido posible gracias a los datos apuntados en su agenda Moleskine. También han imputado a Luis Salvador, que fue alto cargo de Junqueras en el gobierno de Puigdemont. La justicia les impone fianza de 4 millones y medio de euros, 2,8 para Lluvé y 1,6 para Salvador. Les cita a declarar el 11 de marzo, les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España y les ordena que acudan mensualmente al juzgado. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado en Twitter el siguiente mensaje. Sánchez invita a la sede de la presidencia del gobierno de todos los españoles a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia durante la preparación de un golpe de Estado. España no merece esa humillación por unos votos a un presupuesto. Presupuesto. Tiene quizá toda la razón. Ana, ¿qué te parece? Es sorprendente que un hombre como este participe en esa mesa de negociación con la presidencia del gobierno. Es que yo ya no sé qué más vamos a ver para seguir sorprendiéndonos cada día. Completamente de acuerdo con el presidente Casado. Es humillante para el Estado, para los españoles, que el gobierno de España se sienta en una mesa a negociar y hablar de autodeterminación con un presidente inhabilitado como es Torra y ahora con un procesado por estos delitos tan graves. Yo supongo que le tendrán que sacar de esa mesa de negociación. Entre otras cosas, si a este hombre le han retirado el pasaporte, le prohíben salir de España y tal, no puede andar formando parte de delegaciones oficiales. Eso nos lo dice la lógica y la responsabilidad y el tener sentido de Estado. Pero ya hemos visto que el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, está dispuesto a pasar cualquier línea. Ha pasado ya, desde mi punto de vista, todas las líneas rojas, con tal de seguir en la Moncloa, con tal ahora de aprobar unos presupuestos generales. Entonces, bueno, pues lo vamos a exigir desde el Partido Popular que se rompa cualquier tipo de conversación y se levante esta mesa bilateral. Pero, vamos, no nos va a sorprender nada si vemos que continúan. Mariu, ¿qué te parece? Pues desde luego yo iría un poco más allá y yendo a lo que es el conflicto catalán, dejándolo de un lado... Eso del conflicto catalán. Ya estamos adquiriendo el lenguaje de los separatistas. ¿Qué conflicto hay en Cataluña? Salvo que hay unos separatistas que arrinconan a los que no lo son. Sí que es verdad, pero de tanto repetirlo, al final se te queda. Pues no caigamos en la trampa del lenguaje. Sí que es verdad, que tienes razón. Pero esta situación que está pasando en Cataluña, más allá de concentrarnos en esta situación, lo que se está dejando claro es que hay fisuras en el ordenamiento jurídico. Entonces, lo que está provocando es que ya se hacen con los recursos económicos, los recursos financieros, que no hay un control exhaustivo de ellos y un claro ejemplo es lo que hemos visto en Cataluña y la financiación que han hecho para ese denominado referéndum. Eso de que hay fisuras en el sistema judicial en el momento en que tenemos gente en la cárcel y hay que consultar si pueden ir a tomar posición de su acta de diputados, que hay gente fugada de la justicia y que hay que preguntar si pueden entrar en Bruselas porque han sido elegidos, me parece que hay más que fisuras, hay unos agujeros enormes. Pero es que efectivamente yo iría a analizar esa situación y si efectivamente estamos dándonos cuenta de que existen esas fisuras, hacer algo para cambiar ese ordenamiento jurídico que se trata de fortalecer y evitar estas situaciones, no dejar al arbitrio de estos elementos, que al final van a buscar la triquiñuela para decir, bueno, en base a la ley incluso, puedo hacer esto. Se trata de evitar esas fisuras y poniendo todos los medios para cambiar esa ley. César, ¿cómo lo ves? Pues es que como ya estamos en una senda de surrealismo, el esperpente de Valle Inclán yo creo que se quedaría corto al lado del gobierno de Pedro Sánchez, pues ya no me sorprende que un señor Lluvé esté en esa mesa de negociación porque ya damos hasta por natural que tiene que haber esa mesa de negociación porque es que yo creo que, aunque suene plomizo, pero creo que es preciso recordarlo. Es que Sánchez se sienta con unos golpistas, es que Sánchez les da naturaleza de interlocutor político, es que Sánchez les trata como si fueran líderes regionales que han cumplido la ley y que van a Moncloa a tramitar asuntos de competencias o de reparto de presupuestos o de afrontar servicios públicos o cómo mejorar determinadas carencias que pueda haber en Cataluña, lo cual es perfectamente normal, pero no se trata de eso. Y además, Ana lo ha recordado, uno de ellos está inhabilitado para cargo público. Claro, exactamente, por prevaricación y por malversación. Cualquier otra persona política de cualquier otro partido, bueno, perdón, no, mejor dicho, el Partido Popular, que estuviera acusado de malversación y de prevaricación, todo el mundo, y en mi opinión, con buen criterio, pediría su alejamiento o su apartamiento, su cese en la actividad pública y en la actividad política, hasta que se diriman las causas que tuviera pendientes con los tribunales. Siempre, desde hace ya bastantes años que estamos muy escaldados con el tema de la corrupción, sobre todo cuando es el Partido Popular, por cierto, se pide eso, porque cuando es el PSOE ya vemos que el PSOE puede trincar 850 millones de euros en los ERE, gastas el dinero en prostitutas y cocaína y aquí no pasa nada. ¿Verdad? Y encima luego dan lecciones, como Pedro Sánchez en un mítin en Galicia, que hablaba de la corrupción del Partido Popular, el campeón de la corrupción, que es su partido, ¿no? Y este, en fin, consejos vendo y para mí lo tengo. Pues este señor es el que va a la Moncloa a negociar, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es que tenemos la desgracia de que el jefe del gobierno, el jefe de nuestro ejecutivo, del gobierno de España, como tanto le gusta decir, aunque luego la traicionen, tiene que sentarse a hablar cosas que están dentro del marco de la ley y con personas que han cumplido la ley y que no han dado un golpe de Estado. Es que tener que recordar esto da buena cuenta del mal nivel o del bajo nivel o de lo mal que estamos. Pero es que es necesario, porque sacan estas imágenes, además, con esta realización grandilocuente que vimos, esa reunión, y dando al racista supremacista y xenófobo y al de PEN español, Quim Torra, según Pedro Sánchez, le dejan en la sala de prensa de Moncloa comparecer con apariencia de ser un jefe de gobierno extranjero, poniendo dos banderas, una catalana y española, a cada lado del señor Torra, para dar la sensación de que ahí estaba compareciendo un jefe de gobierno de otro país. Ya es que hasta en la visualización de las reuniones se adopta el formato de estar recibiendo a un jefe de gobierno de otro país. Con lo cual, la compra de los argumentos y de la propaganda y de las mentiras, mejor dicho, del nazionalismo que está haciendo el gobierno central, es ya de nausea no. Lo siguiente. Lucio, ¿qué opinión te merece? Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que han comentado los integrantes de la mesa, nuestros compañeros. Pienso que la conclusión que extraigo, la principal conclusión que extraigo de este asunto es que Junqueras es el verdadero presidente del gobierno de España, es el presidente del gobierno en la sombra y el que actualmente sostenta y ejerce este cargo. Y explico por qué. Recordemos que este señor, Josep María Jopé, es la persona de máxima confianza de Junqueras desde el inicio. Es decir, desde antes de la preparación del golpe de Estado y del referéndum. Recordemos también que en el apoyo a la investidura de Sánchez, este señor ejerció un papel fundamental, fue un actor principal y ejecutó las órdenes de Junqueras. Y explico por qué he comentado que Junqueras es el verdadero presidente del gobierno de España en este momento. Porque el que ha impuesto al gobierno del Frente Popular Independentista, al gobierno socialista y comunista actual, el que ha impuesto que en la mesa de negociación se integre este señor, Josep María Jopé, el que ha impuesto, el que ha realizado esta imposición, es Junqueras. Junqueras le impuso a Sánchez que Josep María Jopé participara en la mesa de negociación, aún sabiendo que es la persona que articuló o diseñó la financiación del Estado de Cataluña en el caso que triunfara el golpe e igualmente, como lo ha acusado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues evidentemente también fue el artífice de la financiación del referéndum y prácticamente de todo el golpe de Estado. Por tanto, eso ya se sabía antes, igualmente se sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo iba a procesar por estos asuntos, puesto que está forado, y esto ya se sabía cuando Junqueras, repito, le ordenó a Sánchez que Josep María Jopé participara en la mesa. Por tanto, aquí el que diseña la mesa de negociación es Junqueras y el que diseña toda la negociación entre el Gobierno de España y los independentistas, pues es Junqueras. Esta es la principal conclusión que yo les traigo de este asunto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y comparto con Maru que en nuestro ordenamiento jurídico puede haber fisuras, pero precisamente en esa separación de poderes que supuestamente tiene que haber la judicial, la ejecutiva y la legislativa, un presidente del Gobierno, por muchas fisuras que tenga el ordenamiento jurídico, tiene que tener sobre todo lo que creo que se nos exige a todos los que nos dedicamos a la política, que es ejemplaridad. Entonces, tú no puedes pretender ser presidente del Gobierno y a pesar de esas posibles fisuras saltarte a la torera cualquier límite de la moralidad, de la ética, del sentido común. El señor Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles y nos está demostrando ya desde el día siguiente de las elecciones que a los españoles le importamos poco o nada por no decir una expresión un poquito más grosera. Está dando un tratamiento de jefe de Estado como bien decía César a un señor inhabilitado y todavía no ha recibido si no me equivoco a cinco presidentes autonómicos entre ellos a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que los madrileños no tenemos derecho a que el señor presidente del Gobierno de España conozca las reivindicaciones de los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, con Madrid tiene un problema. Luego hablamos de Madrid que tiene un problema. Estando de acuerdo contigo, Maru, lo que no podemos buscar son excusas, no quiero que se entienda como excusas, pero no podemos justificar que porque haya fisuras en el ordenamiento jurídico este señor pueda llevar a la Moncloa y humillarnos al Estado y a todos los españoles porque le da la gana. Es que aunque no hubiese esas fisuras, lo seguiría haciendo igual como está haciendo. Es que está pactando con independentistas, está pactando con bilduetarras. Es que tiene de socios a los que han dicho les importa un comino a España, entonces ya puede haber fisuras, lo que no tiene es vergüenza. Bueno, ni mucho menos trato de justificarlo, por Dios, que no se me entienda así, por supuesto, pero sí que está claro que busco la responsabilidad, la tiene él, por supuesto, tiene que dar ejemplaridad, tiene que dar ejemplo como presidente del Gobierno que es, pero también quiero buscar responsabilidad en gobiernos anteriores que no se han atajado medidas que a lo mejor se estaban dando con el tema de la corrupción y no se han llevado a cabo. Todas esas medidas que se podían haber llevado a cabo en un momento anterior están produciendo ahora estas situaciones que efectivamente en un momento determinado se vio el tema de la corrupción y nadie imaginaba que Cataluña por atrás iba a estar con el tema de la financiación, pero es que a lo mejor es eso lo que falta, un sistema real que fiscalice todas esas gestiones de las comunidades autónomas, que al final las comunidades autónomas cuanto más poder de gestión tienen, más dinero mueven, ¿quién se encarga de ver cómo mueven ese dinero? ¿quién se encarga de ver si efectivamente ese dinero lo mueven correctamente? ¿quién fiscaliza todo eso? ¿se tienen que fiscalizar entre ellos los partidos políticos? Porque es posible que entre ellos no lo hagan. Entonces, quizá un sistema real, analicemos y reflexionemos sobre todo esto y a lo que nos lleva al final para evitar esas fisuras. Por supuesto, no lo justifico. Yo diría en mi opinión que ese tema de las fisuras que tú dices quizás sería un problema enfocar a medio plazo, pero a corto plazo yo creo que tenemos un problema infinitamente más grave y más urgente por atender. Decías tú que eran gobiernos anteriores, yo creo que ahora estamos significativamente peor que con respecto al gobierno que teníamos antes, porque antes teníamos un gobierno que tuvo la honestidad política de incluir en sus decisiones a otras dos fuerzas políticas que eran fundamentales como era Ciudadanos y el Partido Socialista y en coalición o en acuerdo con ellos aplicaron unas medidas de excepción y de gravedad nunca antes vista de la democracia española lo cual hacía necesario políticamente hablando que no legalmente hablando la necesidad de ese consenso. Yo creo que el gobierno anterior teniendo mayoría absoluta en el Senado que era la Cámara por la cual se iniciaba todo el procedimiento de suspensión de la autonomía de Cataluña de cese del presidente de la Generalidad etcétera, todo ese proceso yo creo que el gobierno anterior lo hizo con la honestidad y con la necesaria colaboración de las demás fuerzas que numéricamente no eran necesarias por criterio legal pero políticamente es evidente que tenían que estar y esas fuerzas políticas fueron las que pusieron sus cortapisas y sus frenos a una intervención mucho más pronunciada Ciudadanos quería una intervención solamente para convocar elecciones generales hay que recordarlo el Partido Socialista se negaba como un vampiro de una iglesia a intervenir TV3 que eso también hay que recordarlo en fin, que quiero decir que cuando se le pidan responsabilidades al gobierno inmediatamente anterior por lo que se hizo lo que se hizo lentamente o lo que no se hizo hay que recordar que el gobierno anterior no estaba solo en esas gestiones que también había otros dos partidos políticos tomando decisiones o co-decidiendo lo digo porque el otro día Pedro Sánchez creo recordar que en el Congreso de los Diputados se permitió incluso quejarse de que la situación en Cataluña es una situación heredada para él oiga no usted es corresponsable de la gestión del 155 puesto que usted la apoyó usted se reunió con el presidente del gobierno que estaba en el ejercicio del cargo en aquel momento y usted consensuó y usted puso líneas rojas a la acción del anterior gobierno ahora por tanto no se haga no se rasgue las vestiduras y no diga que usted pasaba por ahí y que se ha encontrado la patata caliente porque no es así eso por tanto yo creo que pero eso sería un tema de analizar para aprender de cara al futuro pero a corto plazo ahora lo que tenemos es un gobierno que lo que la preocupación que tiene es entenderse con los golpistas el gobierno anterior tenía la preocupación de entenderse con los constitucionalistas para parar a los golpistas que es muy distinto y ahora lo que tenemos es un gobierno que se entiende con los golpistas que se prevale de sus votos para seguir en el gobierno y que ha convertido no solamente a los golpistas sino a los chavistas asesores de una dictadura asesina y tirana como es la de Venezuela que están en el gobierno esa es la situación que tenemos ahora y eso es infinitamente más grave y eso es lo que hay que atacar y corregir o controlar en primera instancia que haya fisuras jurídicas o que se pudieran haber hecho las cosas de otra manera con el anterior gobierno etcétera eso es un tema que queda muy bien ya yo creo para una charla de café pero ahora yo creo que lo prioritario es entender y comprender el momento en el que estamos que tenemos por desgracia un presidente del gobierno central que es socio de los golpistas que les recibe y les trata como de iguales y como si no hubieran vulnerado la ley que está dispuesto a ceder lo que en puridad el gobierno central no tiene derecho a ceder que eso es mucho más grave todavía y que hay serias sospechas de que esté mercadeando con la unidad nacional o con otros muchos aspectos que en puridad corresponde decir a todos los españoles y no al señor Pedro Sánchez para mantenerse en el falco en cuatro minutos más para terminar me gustaría como estamos dilucidando o intentando averiguar de qué trataron qué asuntos se trataron ayer en la reunión de Torra y Sánchez pues yo supongo que se trataría también este asunto el relativo a Jostra y María Jové puesto que teniendo en cuenta el grado de politización de la justicia que tenemos en España al servicio de los partidos políticos y en este caso concreto del gobierno actual pues yo creo que ayer se tuvo que plantear pues diseñar un proceso judicial a medida para este señor en relación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le permitiera pues un fallo una sentencia si no asolutoria por ejemplo pues por lo menos que le permitiera lo que le ha permitido la sentencia del 1 al resto de presos golpistas es decir que pueda salir inmediatamente a la calle y que no le pase absolutamente nada yo creo que ya se trataría este asunto ayer puesto que el procesamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se sabía de antemano es una noticia que ha salido publicada hoy pero ya se sabía desde hace mucho tiempo por tanto yo creo que uno de los temas que se trataron ayer fue precisamente el horizonte penal de este señor que seguramente será pues supongo que permitirá una salida judicial airosa para este señor pues si la presencia de este imputado en la mesa de negociación efectivamente ha sido interpretado por algunos como una provocación por parte de los separatistas lo que también ha causado malestar es el trato de privilegio que están recibiendo en las prisiones catalanas los condenados por sedición la decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledunés de aplicar a Oriol Junqueras y a Raúl Romeva el artículo 100.2 del reglamento penitenciario cuando ni siquiera han cumplido una cuarta parte de la condena ha causado estupor entre los fiscales los dos saldrán seis horas al día tres días por semana para trabajar se lo ha concedido la Secretaría de Medidas Penales Reinserción y Atención a las Víctimas del Departamento de Justicia controlado por la consejera Esther Capella que es de Esquerra Republicana el mismo partido de Junqueras así Junqueras y Romeva se suman a Jordi Cuchart a Jordi Sánchez a Joaquín Forn a Duluth Bassa y a Carme Furcadell que ya disfrutan de salidas de la cárcel para hacer voluntariado para trabajar o para cuidar de familiares con edad avanzada en la Fiscalía consideran que se trata de un tercer grado encubierto y es la expresión que da Totalmente a mí me gustaría saber si el resto de presos catalanes que se encuentran cumpliendo condena aquellos que no han cumplido casi ni la cuarta parte de la condena están también guardando estos privilegios ya ni se aborda ni se solicita y aunque la tengan cumplida veremos si la Junta de Tratamiento lo determina efectivamente ahí ya empezarían a valorar pues lo que dicen las transferencias de presiones y los requisitos de según que pena o según que vuelvo a insistir en lo mismo necesitamos saber que están negociando o sea el presidente del gobierno tiene que comparecer al Congreso y que diga alto y claro que está negociando con estos separatistas porque esto está dentro de esas negociaciones o sea no nos pueden tomar por tontos a todos los demás pero es que luego además nos dicen están planteándose lo de transferir las competencias penitenciarias al país vasco entonces vamos a ver para qué para hacer lo mismo que están haciendo con los golpistas con aquellos etarras que todavía no han pedido perdón y han cumplido sus condenas las competencias penitenciarias las tienen estamos viendo como paso a paso están despiezando la soberanía nacional y como este gobierno de España lo está permitiendo cuando en temas de soberanía nacional los que tenemos que hablar son el resto de españoles somos todos los españoles porque así lo dice la constitución entonces vuelve a ser otra vez más una humillación para los españoles lo que tenemos con este presidente del gobierno a mí me da vergüenza y me sonroja cada día levantarme y ver las nuevas noticias o sea yo no sé hasta dónde vamos a llegar no se puede consentir y además que más sobre todo con el tema esto de estos políticos golpistas a los cuales sus propios correligionarios que controlan las prisiones les dan estos permisos claro que el señor Junqueras vaya a la universidad a dar clases y de qué va a dar clase de cómo dar un golpe de estado de cómo violar la legalidad vigente de cómo detraer cientos o miles de millones de euros que deberían ir destinados a la gestión de los servicios públicos de proximidad para los ciudadanos cómo detraer dinero de esas partidas para dedicarlo a las paridas nacionalistas y a la propaganda y al adoctrinamiento y a coartar la libertad de la gente y a decirle a la gente hasta en qué idioma tiene que ir a hacer la compra y si no le multamos a los comercios que eso es lo que pasa en Cataluña eso es lo que va a ir a enseñar el señor Junqueras a la universidad pero bueno ya se sabe que la universidad sobre todo en Cataluña está como está y allí no se dedica en muchas ocasiones a formar a la gente sino a deformarla en la ideología pútrida del nacionalismo que es a lo que han convertido la educación pero esto lo que demuestra es la necesidad de que o bien las competencias en materia de prisiones vuelvan al gobierno central o bien que se saque a los golpistas encarcelados de cárceles de Cataluña y se los lleve a otra parte donde la generalidad lógicamente no pueda estar concediéndoles ya no solamente el tercer grado y salir cuando ni siquiera han cumplido la cuarta parte de su condena es que también se han publicado anteriormente las condiciones de vida deluxe que tenían dentro de la cárcel y cómo se les permitía hacer a estos políticos golpistas condenados ya lo que a ningún otro preso que estuviera condenado por delitos no en relación a la política ninguno podía hacer pero que es eso de que a un preso vaya por ejemplo un periodista a entrevistarle a la cárcel como vimos hace poco al periodista de cámara de golpistas y chavistas como es Jordi Évole que le dimos a hacer esa entrevista la cayuna por cierto que todo hay que decirlo yo no conozco ningún otro preso en mis 20 años de trayectoria periodística no recuerdo ningún otro caso de que se haya entrevistado a un preso en televisión dentro de la cárcel se han dado algunos casos o muy pocos pero en cualquier caso pero no es lo habitual y no es lo que se concede Jordi Évole está haciendo una serie de entrevistas a presos en cárceles que no son solamente presos por alguna cuestión que puedan considerar política bueno yo diría entrevistas tú lo dices porque eres un caballero y eres muy educado pero yo más que entrevistas diría en fin masajes audiovisuales que es lo que suele hacer el señor Évole pero bueno opiniones al margen en cualquier caso es que la situación de privilegio constante que han tenido estos golpistas cuando han cometido lo que en democracia uno de los delitos más graves no sangrentos evidentemente pero más graves que se puede cometer que es dar un golpe de estado porque eso implica dejar sin derechos a los ciudadanos que sufren ese golpe de estado porque cuando tú suspendes la legalidad cuando tú atentas contra el orden constitucional no solamente te cargas la pertenencia de un territorio o de una parte de un territorio a su país es que te estás cargando el régimen de derechos y de libertades que va parejo con ese régimen contra el cual te estás levantando y eso es lo grave de toda esta situación desde luego yo ahí con César contigo estoy de acuerdo sobre todo el atacar o el vulnerar la igualdad eso es lo fundamental que estamos viendo como tienen una serie de privilegios que el resto no tienen entonces al final es un principio fundamental de la constitución que otra vez se están saltando pero bueno igualmente me gustaría poner un poco de moderación y yo como jurídica que soy jurista el artículo 100.2 del reglamento de este reglamento penitenciario dice si bien habla efectivamente de una excepcionalidad en esta medida habla de que necesitará de la ulterior aprobación del juez de vigilancia correspondiente sin perjuicio de su inmediata ejecutividad entonces yo no sé si sabemos ya si hay un el juez de vigilancia penitenciaria ha dictado algún tipo de auto por lo tanto ¿tienes alguna duda de que no va a estar este señor en unas semanas en la universidad? bueno quiero decir efectivamente pero yo aplicaría un poco de moderación un poco de frialidad y tampoco han cumplido una cuarta parte de la condena un poco de frialdad porque la ley es clara en el sentido de que se necesita esa autorización entonces vendrá esa autorización del juez de vigilancia penitenciaria que determinará si realmente es justo entonces ahí se podrá atacar con los medios jurídicos que tenemos digo yo no va a ser esto es el despiporre aquí lo que queramos un segundín permítame un inciso un segundín termino y ahora me interrumpes con independencia esto está claro lo que decía antes estas pequeñas tirquiñuelas las hemos usado todos y yo que soy abogada al final estas excepcionalidades o estas moderaciones que impone la ley si intentas usarla y es lo que están haciendo ellos usarlas entonces como me has dicho antes en el tema de hablar de un café por el tema del origen de la ley que al final provoca estas situaciones estas fisuras a mi me parece una barbaridad que no veamos la importancia del origen de estas situaciones porque realmente son lo que provocan estas situaciones entonces están muy bien los famosos parches que siempre soléis hablar la situación hay que atajarla ahora pero no dejan de ser parches al final lo importante es el origen la base y cuál es la base modificar el ordenamiento jurídico analizar cuál es el problema y para analizar cuál ha sido el problema vendrá la solución no antes mira fíjate tienes razón en que es importante saber por qué surgen los problemas como método para corregirlos precisamente ayer o antes de ayer el presidente del Partido Popular Pablo Casado en comparecencia decía que en cuanto voló a gobernar el Partido Popular todos los acuerdos a los que pueda llegar Sánchez con el nacionalismo serán derogados y que toda prebenda o ventaja que se otorga al nacionalismo será derogada por tanto yo entiendo que el Partido Popular en tanto que ha sido uno de los dos que ha gobernado España históricamente y que es cierto que en anteriores etapas de gobierno con anteriores personas al frente del gobierno que la dirección actual por cierto hicieron cesiones al nacionalismo yo creo que esa elección ya está prendida y las propias palabras del presidente del Partido Popular Pablo Casado lo confirman otra cosa es que si llega al poder no lo cumple pero si se da el caso ya se lo exigiremos si es que eso ocurre a futuro pero de momento yo creo que el diagnóstico de la situación está más que claro y más que sabido por todos lo que decías tú respecto al tema de que será un juez el que tenga que conceder el tercer grado yo a veces con el debido respeto hacia los abogados yo soy periodista pero a veces los abogados habláis como si el derecho fueran matemáticas que dos y dos son cuatro y olvidáis igual creo que un poquito por deformación profesional que por desgracia el derecho tiene un componente de interpretación por parte de la persona que tiene que aplicar las leyes pero hay determinadas cosas esas que no son interpretables si una medida de gracia solamente es aplicable en el momento que el rey ha cumplido una cuarta parte de su condena no es interpretable aplicarla antes en todo caso sería interpretable aplicarla después una vez cumplido ese requisito si reúne o no las condiciones necesarias ahí si podríamos entrar en interpretaciones pero no en este caso con lo cual hay que suponer que el juez de vigilancia penitenciaria lo que tendrá que ratificar es este señor no puede optar todavía esto pum archivado vuelva usted dentro de un cuarto de condena eso lo sé es lo que iba a hacer referencia también pero por ejemplo cuando fue el juicio por el golpe de estado en el tribunal supremo en cuanto cambió el gobierno y llegó el de Pedro Sánchez que hizo la abogacía del estado a las órdenes del gobierno ya de Pedro Sánchez rebajar la tipificación penal de rebelión a sedición y eso incluso con la dimisión del abogado del estado pertinente al que se le intentó presionar para que firmase eso que se negó porque no era legal evidentemente entonces el problema no en el caso de los tercer grados penitenciarios que hay un tiempo mínimo para poder acceder a ellos etcétera y ahí está perfectamente tasado y está perfectamente claro pero sabó ese tipo de casos luego hay otros en los que hay un cierto componente de interpretación de la legislación pues tranquilo César que ahora cuando modifiquen el código penal ya no dejarán nada libre a la interpretación de nadie quedará todo muy claro a la interpretación espero pero para contener al golpismo no para favorecerlo pues claro por eso para complementar lo que habéis comentado y no repetir nada pues únicamente comentar que esta situación no le debería extrañar a nadie porque estaba descontada es decir es un claro caso de politización de la justicia en España la sentencia del 1 de octubre pues se diseñó a medida de los intereses del gobierno del PSOE de Podemos y de Izquerra y de sus socios independentistas por tanto que a nadie le extrañe recordemos que que esta sentencia hizo caso omiso a lo que propuso la fiscalía es decir que ahí está la clave de todo que cumplieran al menos ya que se pues se calificó el delito como de sedición pero al menos la fiscalía exigió que la sentencia obligara que el fallo obligara a los acusados a los condenados pues cumplir la mitad de la pena al menos que serían pues seis años y medio aproximadamente en este caso pues la sentencia hizo caso omiso a esta petición de la fiscalía y ahí viene la clave de todo porque evidentemente después pues las competencias a las que habéis aludido vosotros correctamente es decir el artículo 100.2 del reglamento penitenciario de la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante este artículo pues evidentemente se ha procedido pues a lo que hemos conocido esta semana a que estos presos golpistas puedan estar tres días puedan salir tres días a la calle pero recordemos que el proceso judicial estuvo diseñado a medida de los intereses de este gobierno y por supuesto esta situación ya la sabíamos que se iba a producir desde el mismo día en el que se produjo la sentencia por tanto ya está descontado todo este todo este asunto y nada más solo quería comentar pues veremos como termina esta historia de momento ya saben casi todos los presos por sedición condenados gozando de privilegios penitenciarios que no necesariamente les corresponderían al no haber cumplido esa cuarta parte de la condena y mientras tanto sabemos que el hombre de la Moleskine Josep María Jube ha sido imputado hoy mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un hombre que forma parte de esa delegación que está negociando en la mesa de diálogo entre el Estado Español y la Generalitat de Cataluña veremos como acaba hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para felicitar a los andaluces hoy 28 de febrero es el Día de Andalucía un momento para reconocer los grandes progresos que está haciendo el gobierno de allí después de 40 años de imperio socialista y cómo responden ante ello las encuestas en caso de que se repitieran elecciones autonómicas en este momento pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que es en el momento en el que se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que confíe en colágeno antiox es mucho más que un colágeno está de venta en tiendas especializadas en el 9144600 y en parafarmacia mundonatural.es y hoy como saben se celebra el día de andalucía como todos los 28 de febrero es el día de la comunidad andaluza un momento de celebración que conmemora la celebración del referéndum de 1980 que dio autonomía a esa comunidad y este año con una especial relevancia ya que se celebra el 40 aniversario de ese hecho coincidiendo con el evento GAT3 publica un sondeo en el diario ABC que viene a señalar que PP, Vox y Ciudadanos consolidan su ventaja como mayoría de gobierno en Andalucía de celebrarse ahora elecciones las tres formaciones sumarían una mayoría absoluta de entre 56 y 60 diputados el panorama es similar al actual ya que en este momento suman 59 escaños pero con un matiz importante Vox se sitúa como tercera fuerza superando a Ciudadanos el PP crece notablemente y los partidos de izquierda se mantienen estancados César ¿qué interpretación hacemos de esta encuesta? Pues que desmontar casi 40 años de socialismo en Andalucía es una titánica a labor y que las cosas además para hacerlas bien hay que hacerlas en fin sin prisas pero sin pausas y eso yo creo que lo que se está haciendo en los dos primeros meses de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía en dos meses se desmontaron 84 chiringuitos que suponían solamente en sueldos de altos directivos 14 millones de euros de una administración paralela que está manejando un presupuesto de 4.500 millones de los cuales 3.900 millones los aporta la propia Junta de Andalucía pues eso da buena cuenta de la inmensidad y de la magnitud de esa macro administración clientelar que montó el socialismo durante casi 40 años en Andalucía no olvidemos que ya sea directamente como funcionarios como personal contratado ya sea para la administración o para los infinitos chiringuitos satélite de la Junta en el sector público regional andaluz trabaja más gente que la suma de ACS el Corte Inglés y Mercadona juntos más de 270.000 personas era lo que tenía metido ahí la PSOE hasta que por fin dejaron la poltrona y la subvención pero es que es más gente que la que trabaja en la General Motors a nivel mundial eso es lo que hay metido en la Junta Andalucía después de 30 y pico años de socialismo y luego claro es una corresponsable de esa situación que ahora está de Ministra de Hacienda la que encima interviene en las cuentas a los que están intentando arreglar la situación que es que eso es ya lo que es de frenopático es decir la señora Montero que era una de las firmes defensoras por ejemplo del Impuesto a la Muerte por el cual todos los años en Andalucía 24.000 andaluces perdían la casa que heredaban de sus padres porque no podían pagar el onerosísimo Impuesto a la Muerte que además de que es injusto es que encima la Junta Andalucía lo que hacía o lo que depredaba o la forma de depredar que tenía era sobrevalorar los bienes sujetos a herencia y darles un precio mucho mayor doble o el triple o incluso el cuádruple del precio de mercado para exigir una tributación infinitamente superior por la casita el terrenito o lo que sea que heredaban de sus padres los herederos y ahí estaba la trampa que se hacía encima que es una doble trampa cobrarte por lo que heredas de tus padres y encima sobrevalorarlo para exigirte más fiscalidad pues todos los años 24.000 andaluces tenían que renunciar a la herencia de sus padres por ejemplo la casa en la que vivían tanto que a la izquierda habla de los desahucios y del derecho habitacional y de que no se puede dejar a la gente en la calle bueno pues a la inmensa mayoría clase media o media baja de Andalucía que heredaba resulta que les dejaban sin el patrimonio el poquito patrimonio acumulado por sus padres porque las grandes fortunas evidentemente siempre tienen recursos para escapar de esa depredación fiscal tienen SICAPS tienen sociedades mercantiles inmobiliarias tienen una serie de instrumentos jurídicos a los que se pueden acoger para evitar ser depredados fiscalmente por la Junta de Andalucía y ahora que vemos pues que ya no hay impuesto a la muerte en Andalucía está bonificado al 99% y hasta que llegue la armonización fiscal de la señora Montero es decir traducido del socialistés al español hasta que llegue la clavada y la subida de impuestos que quiere perpetrar la señora Montero para todas aquellas autonomías que respetan el dinero de la gente que eso es lo que significa bajar impuestos hasta que eso llegue de momento en Andalucía no se paga impuesto a la muerte por heredar los bienes que te dejan tus padres Yo desde luego esta situación me voy otra vez a lo negativo no quiero ser negativa pero al final es lo que veo que realmente haya salido el PSOE de la mala gestión que ha hecho al final sea otro partido político el que está llevando la gestión eso es brutal porque lo que ha hecho el PSOE con Andalucía es que es horrible pero igualmente el tema de la encuesta de la subida de la bajada hay que tener muy en cuenta que inevitablemente que suban o que bajen unos partidos u otros ya no es tanto mérito de los partidos que en ocasiones sí sino de las circunstancias sociales y en muchas ocasiones pues hay partidos que se aprovechan de estas circunstancias sociales para llevar a cabo un mensaje populista lo estamos viendo en determinados partidos políticos entonces nos tenemos que quedar con esto que realmente lo que ha hecho mal el PSOE que cantidad de gestión ha hecho mal y que ha significado el que haya salido 40 años después de Andalucía y que se rectifique la verdad es significativo porque claro después de 40 años en que siempre ganaba el PSOE aunque bueno hemos de recordar que en una ocasión Javier Arenas ganó las elecciones lo que pasa es que no pudo sumar mayoría parlamentaria para poder gobernar pero que históricamente la tendencia era que siempre ganaba el PSOE se produjo este vuelco con este pacto tripartito que finalmente se hizo en Andalucía y esta encuesta lo que viene a ratificar es que se consolida ese acuerdo de gobierno es la impresión que da efectivamente yo con esta mañana lo primero que pensaba cuando veía los datos y la encuesta pues me acordaba cuando Juanma Moreno tomaba posesión y todas esas premoniciones apocalípticas que hacía en la izquierda de que venía la derecha para quitar las libertades y los derechos de los andaluces acuérdate de Pablo Iglesias que hizo un llamamiento antifascista los autobuses para ir a la toma de posesiones porque mal que bueno venía como el demonio pues un año y pico después lo que se ha demostrado es que las políticas liberales que está aplicando Juanma Moreno en Andalucía están funcionando y eso hace además de otros posibles populismos que igual en muy pequeña medida puedo compartir contigo populismos o intereses incluso de algún otro partido que les hace crecer con esos populismos pero se está demostrando que cuando se trabaja cuando hay hechos y los ciudadanos no son tontos no solo se mueven con populismos los ciudadanos andaluces están viendo que en apenas un año y medio como decía César dejan de pagar doblemente por lo que sus padres han trabajado toda la vida y ahora les dejan los ciudadanos están viendo esas listas de espera que había de tantos y tanto tiempo en Andalucía que algunos ya hasta se habían fallecido desafortunadamente esperando una atención pues que ha llegado un gobierno liberal y ha empezado a limpiar esas listas y al final las encuestas te dan la tendencia a lo que quieren los ciudadanos dentro de que yo no soy partidaria de las encuestas creo que la mejor encuesta la tienes cada día en la calle escuchando a tus vecinos y trabajando pero bueno afortunadamente y en este día de Andalucía pues desde aquí mi felicitación a todos los andaluces y por supuesto al presidente Juan Mamonero que está haciendo un trabajo excepcional Pues yo con tu permiso no me atrevería a llamar liberal a este gobierno en Andalucía pero bueno al margen de ello No, pero si va a ser comunista chavista y no nos hemos enterado Liberal desde luego que no pero al margen del modelo político económico y social basado en un comunismo disfrazado que ha implantado el PSOE durante 40 años al margen de eso me gustaría que ya lo ha analizado muy bien César me gustaría analizar el pacto en sí es decir me gustaría pues que fuera una referencia es decir que los tres partidos políticos protagonistas de este pacto pues pudieran extrapolar este modelo me refiero a la coalición de los tres partidos al resto de comunidades autónomas y sobre todo en clave nacional ¿por qué? pues porque quizás falten unos años para las próximas elecciones aunque nunca se sabe pero quizás sea también la única fórmula la única fórmula actualmente para derrotar a la izquierda esta coalición de estos tres partidos por tanto ya sé que los votantes de estos tres partidos muchos de ellos no son partidarios de que esta coalición se produzca por ejemplo a nivel nacional lo sé pero estamos en una situación de urgencia independientemente de lo que acabo de comentar creo que sería una fórmula para desalojar a la izquierda ya veremos a ver cómo se producen los acontecimientos que estamos comprobando en estos años venideros pero yo creo que esta es la conclusión más importante desde mi punto de vista para los próximos años y reitero lo que habría que hacer por parte de estos tres partidos si toman conciencia de esta situación es convencer a sus propios votantes de que esta coalición sería la única posible para desalojar a la izquierda independientemente reitero de que muchos votantes de por ejemplo Vox no son partidarios de una coalición yo he votado al PP en estas últimas elecciones he votado a Vox y al PP tradicionalmente y yo sí soy partidario de que estos tres partidos pudieran buscar una fórmula de coalición y enfrentarse a la izquierda unidos porque repito o cambian mucho las circunstancias o esta es la única vía para desalojar a la izquierda del poder por tanto me parece muy bien esta coalición está triunfando entre comillas en Andalucía puesto que desmontar el tinglado subvencionado y la administración paralela en Andalucía es yo creo misión imposible pero creo que es una solución exitosa en el corto mediano y largo plazo y de cara a unas futuras elecciones las próximas elecciones generales me alegro que lo digas y además reconoces como votante de Vox es así porque el presidente Casado lleva un año diciendo que el centro derecha se tiene que unir porque el enemigo es la izquierda o sea la mano tendida de Pablo Casado a Ciudadanos y a Vox no cuajó en ninguna de las anteriores elecciones sobre todo entre las de abril y las de noviembre y ahí hemos visto el resultado de Ciudadanos y estamos viendo lo que ha pasado en el gobierno de la nación entonces me alegra escuchar a un votante de Vox espero que tu ejemplo cunda un poco porque yo creo que la unión debe estar en estos partidos que tenemos este sentido de Estado estos principios a la hora de gobernar y que nos uniéramos de verdad como ya se ha visto ahora en el País Vasco por ejemplo es que creo que tenemos que tender a eso a ver que el enemigo está en el otro lado pues nuestra felicitación para todos los andaluces en este día de Andalucía y vamos a cambiar de tercio vamos a hablar de Madrid sabían ustedes que Madrid es el motor económico de España resulta que es la comunidad en la que se pagan menos impuestos de toda España la que genera mayor riqueza la que obtiene las mejores notas en los cuadros macroeconómicos en todo tipo de indicadores y eso en vez de suponer para el presidente del gobierno español un orgullo que saque pecho y en árbol esa bandera pues al contrario Pedro Sánchez por lo visto está muy molesto porque el gobierno de la comunidad de Madrid sea tan exitoso claro es que lo gobierna otro partido no el suyo y el presidente del gobierno en vez de apoyar aunque sea otro partido a esa comunidad que es un motor económico de España está tratando de poner palos en las ruedas quiere evitar que esos resultados sean tan buenos quiere obligar a la comunidad de Madrid a subir los impuestos y es más cuando hay algún tipo de proyecto que afecta a la comunidad de Madrid y al ayuntamiento de Madrid trata de ocultarles y quedarse solamente el mérito desde el ministerio de fomento sorprendente pues pequeña pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Gracias 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 Gracias